Alixana, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ha pasado amigo? Hola hermano, pucha, ya llegó el coronavirus a Chaleabamba, así que no sé, yo me largo de aquí hermano, hasta el último cerro, tú sabes que mi moto es un tigre, y tiene unas llantas de tigre para que yo me pueda trepar a donde sea. ¿Pero por qué estás tan preocupado? Porque ya mataban miles de peruanos, así que yo me debo que escapar, ya que llegó a Chaleabamba, yo debo que irme de aquí. De esa parte yo no me preocupo, yo no he conseguido las pastillas de champilín colorado, para que Virgiana me ataca. ¿Qué cosa no es tú? Esas pastillas no existen. De verdad, mira abajo, mira abajo, yo voy a esperar. A ver, déjame agreglarlo. Oh, qué impresionante, y para mí no me vas a dar, yo que quería irme al cerro, pero yo quiero ser como usted. Es que es lo último que me quedaba, bueno amigo, yo ya me voy ya. No te vayas, amigo.